Sólo 12 minutos. Hoy es una de las sagas más famosas. La letra se pierde en el universo. Dos personajes que no hablan. Y así empieza el mundo de Star Wars. Del maestro John Williams. Con ustedes, Star Wars. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno... El caballero de la noche Muestra Hay muchas escenas Y lo dejaron así Antes... 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 Esa sensación... Y esas cosas... Son las que estamos disfrutando... La música... Esta película... En todas... Y... Y ha sido... Y... 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 Amén. 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 Muy buenas noches, mamás, mamás. Hoy vengo a hablarles. ¿A seguir de una película? No entiendo cómo hacen las mujeres, cómo no se le meten los pelos. Yo ya parezco un gato con un poco de pelo. Hoy vengo a hablarles a las mujeres, a las mujeres del oriente. ¿Les vengo a bailar el vientre? Mejor me meto aquí ya. Perdónenme, es que el vientre se me salió un poquito por la frente. Entonces no lo puedo bailar, amén. Las mujeres de aquí, ¿dónde están las mujeres? Sí, pero no me griten tampoco. Yo soy muy tímida. Mujeres, denle gracias a Dios de vivir en un país como este. Hermosos hombres, como el que estaba presentando hace rato aquí. Pero bueno, son agradecidas todos ustedes porque aquí tienen libertad. no como nosotras allá, que nos ven como objetos. Vale más una pala que nosotros. Y ustedes deben agradecer eso, porque este país es hermoso. Y con hermosos hombres. La siguiente película se inspiró en mi tierra, se llama Aladino. La película está basada en, ¿por qué les voy a decir si todo el mundo la ha visto? Sin embargo, vemos que aquí es indispensable la voz, ya que Robin Williams, grabó 16 horas de material para el genio, improvisando nada más. Pero para la segunda parte no aceptó, se negó a ser el genio, y fue una rotunda. Mejor decir fracaso. Iba a decir algo no muy bonito. Tuvieron que grabar muchas horas los monos capuchinos, del zoológico de Los Ángeles, para poder animar a Abu, el monito que, uh, 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 Alan Menken, Menken, eso es traducido en español es hombreken, Alan Menken, es un compositor y pianista estadounidense. Nosotros no tiramos bombas ahí, no, no. Es mayormente conocido por haber compuesto la música de numerosas películas, producidas por Walt Disney Animation Studios, como La Sirenita, en español La Sirenita. Sí, hablo varios idiomas. Gracias, gracias. Ya chiquillos ya, como dicen aquí. Pocahontas. La bella y la bestia. Bestia como mi marido. Y el latino. Con las cuales se llevó dos Oscars a mes, por cada una. También ha compuesto banda sonora de otras películas de Disney, como El Jorobado de Not Ruban, Vacas Vaqueras, Moo, Hércules, y Enredados. Menken ha ganado un total de ocho Oscars. Es muy famoso ese señor Oscars. Y ha estado nominada dieciséis veces. Con ustedes, damas y damos, niñas y niñas. Del señor Alan Menken. Aladín Asam. El Jorobado de Notar. Gracias por ver el video 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 Antes de seguir Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por ver el video Alan Anthony Silvestri ¿Es primo de Silvestri Stallone? No, yo preguntaba Nada más. Vean ya no soporto Esto esta, estoy muriendo calor Ahora no leo Alan Anthony Silvestri, nació en Nueva York 26 de marzo de 1950, es conocido un gran compositor musical de bandas sonoras estadounidenses, Silvestri es conocido por sus numerosas colaboraciones con Robert Semeckis, especialmente en Forrest Gump, de 1994, la trilogía de Back to the Future, ¿qué es esto? ¡Ay, volver al futuro! Yo la he visto, a veces hay que preguntar para no ser ignorante. Depredador 2, Contact, Expreso Polar y ha recibido dos nominaciones al Oscar y dos al Grammy. Esta vez vamos a escuchar una de sus obras maestras y de Alan Anthony Silvestri con ustedes, Infinity War. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 muy buena, se llama Coco y es la canción esa que hace, recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no yo, porque estoy llorando tanto hoy, señoras y señores, del señor Michael Gaishino, con ustedes, Los Increíbles 2. 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 ¡Gracias! 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 Siempre recordará en ese día como en día, ay, que Casi casi hacia la palanca michara ¡Ja, compagolo! Ad driver ¡Ah! ¡Hombo de pavel! ¡Noros gritando! ¡Jooo! 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 ¡Hirata nois! ¡Hah! 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 ¡Más reggae! ¡Más reggae! ¡Hah! 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 Yo toma mucha agua, de las fuentes a lapreso, lo que es? ¿En qué momento se usa un pequeño mar! ¿Qué estoy haciendo aquí, Rап viktig? Gracias. Del maestro Hans Zimmer, ¿dónde sale un papi chulo? Con ustedes, Piratas del Caribe. Piratas del Caribe Piratas del Caribe Piratas del Caribe Piratas del Caribe ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por habernos acompañado en este concierto, esperamos que lo hayan disfrutado, estaremos realizando otras giras de conciertos con otras agrupaciones aquí mismo en el mes de agosto, esperamos que también nos puedan acompañar y se lleven hoy una linda impresión de lo que es la Escuela de Música de Pérez Celedón, el trabajo que realiza durante 25 años. Y el excelente trabajo que realizó hoy la Orquesta Intermedia, un aplauso a estos jóvenes y a este maestro. ¡Gracias! 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 También un aplauso a Juan Gabriel Cordero que hoy estuvo a cargo de la animación del concierto. ¡Gracias! 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 También muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en YouTube, en vivo y a todas las personas que nos acompañaron hoy. ¡Gracias! Gracias a la Universidad Nacional por creer en esta escuela y por seguirnos apoyando. ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.